Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender. Bienvenidos a mi canal AFRA Saracoglu. Anuncio que aún no ha recibido una oferta de Merter de AMA ZAN de Mir. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de pasar a mis novedades, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Afra Saracoglu, uno de los nombres notables del mundo de la televisión y el cine turco en los últimos tiempos, volvió a estar en la agenda de la revista con sus declaraciones que cayeron en la agenda como un bombazo. La famosa actriz despertó curiosidad al afirmar que aún no había recibido una propuesta de matrimonio de su novio de mucho tiempo, Merk Ramazan de Mir. Las especulaciones sobre la relación de pareja y las últimas declaraciones de Saracoglu causaron gran repercusión en el mundo de las revistas. Afra Saracoglu se hizo un nombre conocido entre las masas con la serie de televisión, Kusu Kaga, y luego se hizo un nombre con su exitosa actuación en varios proyectos. Saracoglu, que suele ser el centro de atención de la prensa sensacionalista tanto por su carrera como actriz como por su vida privada, ha llamado recientemente la atención por su relación con Merk Ramazan de Mir. Sin embargo, las declaraciones de Saracoglu sobre la propuesta de matrimonio despertaron la curiosidad sobre cuál sería el siguiente paso de su relación. En sus declaraciones a su círculo más cercano, Saracoglu afirmó que pensaba que su relación ya había llegado a la etapa matrimonial y que tenía expectativas al respecto. He llegado al final de mis novedades. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros. Gracias por ver el video.